Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo, en esta ocasión estoy saliendo de Cuencamé Durango por del libramiento viejo y me dirijo a tomar la carretera que va para la ciudad de Durango por la libre, que es la número 40, es un día con neblina, me hubiera gustado que estuviera soleado, pero así también se disfruta. El propósito de este viaje es ir al rancho, que era de mi abuelo Jacinto Moreno, él falleció en el año 1980, después lograron mis tíos que también ya fallecieron y ahora lo atienden mis primos. El rancho viene estando como a unos 15 o 20 minutos de Cuencamé Durango, eso dependiendo del tráfico que esté en la cuesta de Vizcarra. Música 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 Aquí voy a hacer una pequeña parada en este obelisco o reloj del sol. Música 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 Ahora estoy prosiguiendo mi camino rumbo al rancho, después de volar un poco el dron allí en el reloj del sol. Música 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 Después de unos cuantos kilómetros estoy a punto de llegar al portón del rancho. Música 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 Pude haber ingresado en el carro, pero prefiero hacerlo con el dron, ya que el día de ayer estuvo lloviendo y el carro se puede quedar en el arroyo, pero también por precaución a los perros. Música 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 Ahí están los perros ladrándole al dron, así que este es el rancho que era de mi abuelo. Música 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 Quiero mostrar el camino que recorrí corriendo cuando tenía unos 13 años, Música 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 y ya después estuve como una semana para poder recuperarme y ya nunca más regresé al rancho. Gracias por ver el video.